Música Yo te grabo, déjame Yo te grabo, tú me grabas Tienes que decir unas palabras aquí en el mar Trae cigarro, trae cigarro, me queda mal Efectivamente, amigos, efectivamente, ¿cómo cambia Balidorm? ¿Cómo cambia Balidorm de media hora para acá, media hora para allá? Estamos en la playa de Barjamacín No es la playa de Barjamacín, pero está al lado de la playa de Barjamacín ¿Bangarán? ¿Bangarán? No Barangán, Barangán Barangán, estamos en la playa de Barangán Famosa por las olas y los surferos que a estas horas remontan el horizonte El atardecer a punto de tener que volver hacia puta Dejar la moto Entonces, nos despedimos hasta la próxima conexión Gracias y me quedo respirando este vapor de mar que sale de las rocas verdes En esta fantástica playa Estamos aquí a punto de salir hacia el Kelimutu Primera parada a la One Bayo De hacer dos paraditas de los cojoncitos Estamos en el aeropuerto de Bali Ya, pancana terakhir bagi para teman-teman Besok, budala, Indonesia Air Asia Dengan nomor penerempan yang I-Z-N-A-S-B-A-S-B-A-S-B-A-N-O Scored 0 Leading 4 El Kepa Pach Please warn the aircraft immediately To be number 15 Thank you Babuán, 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 Babuán Babuán, Babuán, Babuán Abuán Taun, Babuán, Babuán Drinking Abuán oya Abuán Diva Abuán La ainsi Same Same Cha Respect Abuán Abuán Hola Apa Tak은 No quiero decir nada, pero estoy un poco acostumbrado ahora mismo. No quiero decir nada, pero esto no es Galilea. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, está difícil la cosa. Y me daban el de otro viajero. Espero que el avión sepa a dónde vamos. Lo mismo acabamos en... En Apacabar. 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 Mira, ahí están las puertas especiales de Indonesia haciéndose fotitos con el dragón. En Apacabar. En Apacabar. En Apacabar. En Apacabar. En Apacabar. En Apacabar. ¡Ah. En Apacabar. En Apacabar. y yo como idioma es duro es descaparante no, no, no no hay nada no hay nada es duro es duro no hay nada ¿Dónde? 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 Finalmente estamos aquí en la estación de autobuses y vamos a coger un coche. Ha salido mejor que cogerlo directamente del taxi en el aeropuerto, que nos pedían 400. Estos nos cobran 100. Nos ha costado un poco de tiempo, pero bueno, yo me he comido un pollo rico. Con arroz. Y vamos para allá. No hay dinero. ¿Dónde ha inicie? ¿Dónde estoy? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde está en el aeropuerto? 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 No, no, no. No, no, no. Oh, no, slow down. Yeah. Enjoy to, oh, no, no. One hour, four, five minutes. Bueno, es Bagus, ¿eh? Es hermoso. Es hermoso. Pues sí, amigos, al final lo hemos conseguido. Hemos llegado a Amoni después de un largo trayecto. ¡Hola! Estamos en el pueblo. Ha sido muy fatigoso desde por la mañana, desde Bali. Bali-Lagoambayo, Lagoambayo-ENDE, la odisea de encontrar transporte hasta aquí. Y una vez aquí, vamos a descansar un poquito, no estrés, y luego ya continuamos mañana. ¿Qué es lo que es? Porque tienen un líquido que es para desinfectar la boca. O sea, se la pueden hacer así. Ah, ya. Porque la India también utilizaban para la boca, para los ojos. No. Gracias por vernos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!